Mmm, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá, comiendo azúcar, no, papá. Estás mintiendo, no, papá, abre la boca, ja, ja, ja. Mmm, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá, comiendo azúcar, no, papá. Estás mintiendo, no, papá, abre la boca, ja, ja, ja. María tenía un corderito, corderito, corderito. La lana de ese corderito era blanca como la nieve. Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir, a donde María fuera a ir, el corderito iba también. La hacía al colegio un día, el colegio un día, el colegio un día, la hacía al colegio un día y eso no se podía. Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar. Hizo a los niños reír y jugar el corderito en el colegio. Y el maestro lo sacó, lo sacó, lo sacó, lo sacó. Pero cerca se quedó, esperando con paciencia, con paciencia, con paciencia. Esperando con paciencia que María saliera de allí. Porque el corderito la quiere tanto, la quiere tanto, la quiere tanto. Porque el corderito la quiere tanto, los niños quieren preguntar. Porque María lo quiere al también, a él también, a él también. Porque María lo quiere al también, el maestro dijo a contestar. María tenía un corderito, corderito, corderito. La lana de ese corderito era blanca como la nieve. Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir. A donde María fuera a ir, el corderito iba también. Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir. Quiero montar en ese autobús. Las ruedas, el bus rodando, van, rodando, van, rodando, van. Las ruedas, el bus rodando, van, por la ciudad. Las ruedas, el bus rodando, van, rodando, van, rodando, van. Las ruedas, el bus rodando, van, por la ciudad. Los limpiadores hacen switch, switch, switch Los limpiadores hacen switch, switch, switch Por la ciudad El conductor del bus dice quietos ya Quietos ya, quietos ya El conductor del bus dice quietos ya Por la ciudad Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los pasajeros suben y bajan por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, 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 por la ciudad Los niños en el bus hacen guau, 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 guau Los niños en el bus hacen guau, guau, guau por la ciudad Los padres en el bus hacen ch, 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 ch Los padres en el bus hacen ch, 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 por la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Witsi, witsi araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi, witsi araña de nuevo se subió Witsi, witsi araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi, witsi araña de nuevo se subió Witsi, witsi araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi, witsi araña de nuevo se subió Witsi, witsi araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi, witsi araña de nuevo se subió Pobre y Humpty Dumpty siempre se está cayendo Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Humpty Dumpty se sentó en la pared 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 Ella se ocultó y la sombra nos cubrió Apareces tu estrellita con tu linda lucecita Estrellita ¿dónde estás? Me pregunto ¿qué serás? El viajero puede andar porque tú sabes brillar No sabría dónde ir si es que no fuera por ti Estrellita ¿dónde estás? Me pregunto ¿qué serás? En la noche siempre brillas aunque cierren mis cortinas Nunca dejas de brillar cuando el sol va a descansar Estrellita ¿dónde estás? Me pregunto ¿qué serás? Iluminas el camino del viajero a su destino Lo que seas no lo sé aunque allí te puedo ver Estrellita ¿dónde estás? Me pregunto ¿qué serás? Estrellita ¿dónde estás? Me pregunto ¿qué serás? En el cielo o en el mar un diamante de verdad Estrellita ¿dónde estás? Me pregunto ¿qué serás? Nos encanta comer verduras ¿verdad que sí? Verduras 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 que ricas están Como la dulce miel sois un manjar Nos gustan las chuches y los heladitos Pero la verdura es nuestro plato preferido Verduras verduras que ricas están Como el queso fresco sois un manjar Nos gustan las fresas y las mermeladas Pero también las verduras y ensaladas Verduras verduras que ricas están Como el pescadito sois un manjar Nos gusta el chocolate y las bananas Comeremos verduritas todas las semanas Verduras 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 que ricas están Como una sopita sois un manjar Nos gustan las hamburguesas y las patatas fritas Pero las verduras son nuestras favoritas El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía pollitos I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Allá, guau aquí, guau allá, todos los guau guau, el viejo mactón alzaneó una granja El viejo mactón alzaneó una granja Y en su granja tenía cerditos Con un oink oink aquí, con un oink oink allá Oink aquí, oink allá, todos los oink oink ahí, el viejo mactón alzaneó una granja El viejo mactón alzaneó una granja Y en su granja tenía caballos Con un oink así, con un oink allá, oink aquí, oink allá, todos los guau El viejo mactón alzaneó una granja El viejo mactón alzaneó una granja Y en su granja tenía vaquitas Y el de mo, mo aquí, el de mo, mo allá, y el de mo, mo aquí, mo allá, todos los guau El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía paticos Con cuac, cuac aquí, con cuac, cuac allá Cuac aquí, cuac allá, todos los cuac, cuac El viejo McDonald's tenía una granja ¡Somos la Familia Dedos! Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campo Once, doce, cavar y cavar Trece, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Diecinueve, veinte Habrá que esperar Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campo Once, doce, cavar y cavar Trece, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Diecinueve, veinte Habrá que esperar Oh, está lloviendo Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi papi va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi mamí va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya El bebé quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, la familia va a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, la familia va a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, la familia va a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, la familia va a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, la familia va a jugar. Anillo de rosas, flores y otras cosas, achis, achus y todos a caer. A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. O, P, Q, R, S, T, U, B, W, U, X, Y, Z, ahora conozco al ABC, canta conmigo tú también. A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. O, P, Q, R, S, T, U, B, W, U, X, Y, Z, ahora conozco al ABC. Yo digo hola muy contento, saludo a la gente que me encuentro. Yo digo hola muy contento, saludo a la gente que me encuentro. A veces me paro y hablamos los dos, y cuando acabamos decimos adiós. Qué tal es un saludo que suelo usar, después también digo cómo estás. Qué tal es un saludo que suelo usar, después también digo cómo estás. Me gusta saludar con un qué tal, y cuando nos vamos adiós nada más. Yo digo hola muy contento, saludo a la gente que me encuentro. Yo digo hola muy contento, saludo a la gente que me encuentro. A veces me paro y hablamos los dos, y cuando acabamos decimos adiós. No más monitos brincando en la cama, uno cayó y su cabeza golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió. No más monitos brincando en la cama. Cuatro monitos brincando en la cama, uno cayó y su cabeza golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió. No más monitos brincando en la cama. Tres monitos brincando en la cama, uno cayó y su cabeza golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió. No más monitos brincando en la cama. Dos monitos brincando en la cama, uno cayó y su cabeza golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió. No más monitos brincando en la cama. Un monito brincando en la cama, uno cayó y su cabeza golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió. Suban los monitos de nuevo a la cama. Cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies. Cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies. Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Y pelo y caderas y mentón y cachetes Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Y ojos y orejas y boca y espinillas Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Y ojos y orejas y boca y caderas Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Cabeza, hombre, rodilla y pies, rodilla y pies Cabeza, hombre, rodilla y pies, rodilla y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombre, rodilla y pies, rodilla y pies Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se golpeó y directa se rodó Jack se paró y le dijo a Jill dándole un abrazo Sacúdete ya que santa Vayamos por el agua y Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Se la llevaron a su mamita que ama a su hijo hijita Jack se fue y a casa corrió tan fuerte como pudo El viejo sabio lo juró donde el chichón estuvo Y Jill llegó y se rió de esa cura tan fea Y su mamá se regañó por reír de pena ajena